Hola, soy Charles Armiento, soy ultramaratonista, pero buscando una palabra que me definiera, básicamente es un ultrapreneur. Entonces, desarrollé mi propio significado de qué es ser un ultrapreneur. Y el significado es un extreme athlete que usa una mentalidad ultra para ir más allá de los negocios. Y esto me lleva a un poco lo que estábamos hablando previamente, que hace muchos años yo logré entender de cómo reprogramarme el cerebro. Hemos nacido y sido educados en una sociedad en que básicamente nos forman, nos estructuran, nos programan la mente. Y yo me di a la tarea de estudiar de neuroplasticity, de la mentalidad, cómo funciona el cerebro, y logré reprogramármelo. Y entonces, en ese sentido, no al miedo, sino sí a fallar hacia adelante. No a los paradigmas, sino ser abierto. No a victimizarse, sino ser responsable. Y no a andar complaciendo a todo el mundo, sino ser auténtico. Y en ese sentido, cuando hice eso, pues encontré una de mis pasiones que es correr de montaña, hacer carreras de, no sé si saben qué es una ultramaratón. Si alguien sabe que levanten la mano, no. Bueno, una ultra es todo lo que es arriba de 42 kilómetros. Entonces, yo me di a la tarea de empezar en este proceso ultramaratonista. Y como dijo Natalia, pues logré estar rankeando los mejores del mundo en solo cinco años de competir. Tres a cinco años. Y esto es lo que he hecho en los últimos ocho años. He hecho más de 24 ultras, de 50 millas a 100 millas. En donde precisamente esa capacidad de reprogramar el cerebro y de ir más allá de nuestros límites me ha permitido ser emprendedor. Y por eso para mí es súper valioso. Y es encontrar esa luz, esa luz que empieza en uno, ¿verdad? La luz se encuentra en uno y no en nadie más. Esa luz que nos hace brillar para poder servir a otros a través de los proyectos y las ideas creativas que tengamos para resolver los problemas que o hemos vivido o vemos que otros están sufriendo y que queremos resolverlos como emprendedores. Entonces, esa luz se encuentra por, las respuestas siempre vienen de adentro. Siempre andamos buscando validar, muchas veces validamos con terceros y tenemos tanto ruido que se nos olvida que la verdadera respuesta viene adentro. Luego, encontrar la luz es enfocarse en esos talentos con los que venimos al mundo. Ahora, muchas veces queremos ver esas áreas de oportunidad y mejorar y eso está bien. Pero hay unos talentos naturales que son innatos y que son los que aceptamos cuando venimos a este mundo. Y eso es lo que a mí me ha servido mucho a enfocarme en ellos y servir con un propósito para poder dejar un legado. Yo creo que todos los que estamos acá, al querer ser emprendedores, queremos dejar un legado. Y cuando queremos dejar un legado, nos tenemos que ir all in, ¿verdad? Yo por eso siempre digo all in y otra vez en uno, ¿verdad? Porque es en uno que uno se puede ir all in exponencialmente. Cuando uno se va all in, uno tiene que renunciar y tomar decisiones de muchas formas. Yo pues he tenido la oportunidad de ser corporate executive durante los más de 14 años y ahora tener sueldos para Guatemala de arriba de 150 mil dólares es un buen salario. Por ejemplo, cuatro hijos, tener una deuda y una casa y obviamente tener oxidad, assets que le digo yo que son activos materialistas que solo nos dan una felicidad temporal y no necesariamente son activos productivos. Entonces cuando uno va all in es olvidarse de todo esto, es verdaderamente valorar otras cosas, ¿verdad? Y ahí fue cuando le di forma a través del performance, le di forma a lo que iba a ser mi nuevo concepto, mi nuevo emprendimiento. Y así es como surge Vertical Sports Performance, hoy Vertical Training, que es un centro de entrenamiento que básicamente se creó previo a COVID y que lanzamos en COVID y tuvimos que adaptar todo el modelo de negocio. Y eso, como les decía, en COVID, para mí, y aquí hago la connotación, es, fue una forma de aprender de la vida. Por eso vi, ¿verdad? La vida es fascinante y es una sola y la facilidad de adaptarnos en momentos como los que tuvimos, para mí fue súper challenging, ¿verdad? Imagínense emprender de cero en COVID un centro de entrenamiento, ¿verdad? Cuando todo estaba cerrado. Entonces el proceso de adaptabilidad fue interesante. Originalmente era armar un modelo de franquicia para expandirlo en Estados Unidos y que el Tour of Concept fuera en Guatemala. Y, digamos, se hizo, sin embargo, en su momento, ya, ¿quién me iba a comprar una franquicia? Todo esto creado por mí, ¿quién me iba a comprar una franquicia internacional? Entonces, ahí fue cuando entró de nuevo el concepto de transformarse, otra vez darle forma, de nuevo, a ese concepto. Y fue donde decidí transformar lo que es un centro de entrenamiento a una empresa de tecnología en deporte y usar la data para resolver un problema que es el fondeo de la carrera de los atletas, ¿verdad? Muchas veces nosotros como atletas se nos dificulta conseguir el funding para poder enfocarnos en esto. Entonces, con la data que estábamos obteniendo, dije, bueno, no, voy a crear un nuevo concepto que resuelva ese problema. Y justamente con eso me gané una beca en Silicon Valley. Y digo silly porque todo el mundo decía, Charlie, estás loco. Primero, renunciaste a tu trabajo corporate con cuatro hijos, te tiraste al lado del COVID en un concepto y en una industria que iba para el suelo y ahora salís con que te vas a ir a Silicon Valley. Me fui a vivir tres meses, por eso vení a silly, porque de verdad, I know it was very silly, pero con una intención y un propósito bien genuino que es el que viene de adentro, ¿verdad? O sea, no era por necedad o por rebeldía. Y ahí fue donde incubé un concepto que le puse el NASDAQ por atletas, que básicamente es el NASDAQ para atletas. En ese momento todo el tema de blockchain y los tokens estaban de moda, el Bitcoin estaba de moda, los NFTs estaban de moda. Y yo fui a aprender todo esto. Yo no soy técnico, pero aprendí. Y aquí de nuevo, verá, incubate, verá, estar in, all in, porque si no estamos all in, hacemos todo a la mitad. Yo me fui tres meses a vivir, dejé a mi familia y estuve viviendo ahí. Y luego, a raíz de esto, para mi buena sorpresa, fui aceptado en una aceleradora en Austin, Texas. Y esto es lo que les va a gustar a ustedes, porque creo que el sueño de cualquier emprendedor, o por lo menos de la mayoría, es poder crecer y escalar en mercados como el de Estados Unidos, en el cual uno logra impactar, no un poquito, sino es un mercado mucho más grande. Entonces, me volví a un portfolio company, una aceleradora, en marzo de 2022, y me vine a vivir a Austin. Me vine a vivir a Austin solo, sin mi familia. Y así fue como empezamos Vertical X. Y en el camino, encontré el oro. Verá, muchas veces la gente cree que uno se va a volver millonario jugando la lotería, o eso, ¿verdad? Pero yo encontré el oro, porque el mensaje fue que me gané el golden ticket en una de las aceleradoras más grandes de Texas, que se llama Capital Factory. Y en 90 días logré entrar al ecosistema entrepreneurship en Estados Unidos, y principalmente en Austin y en Texas, con 60 mentores. 60 mentores entrevisté en 90 días. Fue una labor titánica, con mentalidad de ultra, para poder entender el ecosistema y hacer un networking en un país que no era nuestro. Y fue así como logramos sembrar la semilla, ¿verdad? Por eso digo Ray Seed, ¿verdad? Es sembrar la semilla de lo que la idea empezó a hacerlo realidad. Lo que hoy es Vertical X, BTX. Y así fue como entre grants, entre aceleradoras, entre bootstrapping de mi lado, logramos llevar a los 220 mil dólares y llevar esto a una realidad. Y es así como logré hacer el MVP. Un MVP del Nasdaq for Athletes pasó más al LinkedIn for Athletes based on performance data. Y desarrollé un algoritmo propio que básicamente ranquea a atletas de manera holística y meritocrática para poder ser vistos por marcas, scouters y recruiters. Y de esa forma hicimos el MVP, ¿verdad? Y por eso la vi de visualización, porque es un sueño cuando uno es emprendedor y tiene aquel sueño y aquella construcción y uno lo comparte con equipo técnico y empieza a hacer los sprints y todo este tema. Y uno ya lo ve plasmado. Es como, yo que tengo cuatro hijos, es como dar a luz, solo que el hombre nunca los pare, pues, pero en este caso sí, ¿verdad? Porque es una connotación mucho, mucho, muy diferente, pero el sentimiento es, no lo crean o no, es parecido. Y así fue como me dieron la visa O-1A, yo no soy americano, la visa O-1A, para que ustedes sepan, es for extraordinary ability, solo para, es para menos del 1% de la población del mundo. Y así fue como tuve la O-1A y logré, y vivo en Estados Unidos y pude traer a mi familia. Y hay una anécdota que cuando entré a migración en una de las oportunidades, ya después de la O-1A, me dice el de migración, mira, ¿y tú sabes qué significa O-1A? ¿O cómo les decimos a los de O-1A? Y yo, cada vez que entro, la verdad me pongo nervioso desde chiquito, porque creo que siempre cuando uno entra a los estados se pone nervioso de qué le van a preguntar. Y entonces yo le dije, pues la verdad es que no sé cómo le dice. Entonces me dice, mira, pues nosotros les decimos los Elton John. Y no sé si saben quién es Elton John, pero fue un artista, es un artista famoso. Y entonces le digo, ¿y por qué? ¿Por qué le dicen Elton John? Porque Elton John fue el primero que obtuvo la O-1A. Entonces esta es una visa muy especial que se la dan a atletas artistas. Y hoy, incluyendo Messi. Yo no sé si Messi ha cambiado de estatus, pero actualmente está con esta visa. Así que, para mí esto es parte de ganarme la lotería, pues, ¿verdad? De eso que uno a veces desea, pero la lotería en la vida viene de otras formas, de otras oportunidades. Por no estar aware y no estar presente, se nos pasan las oportunidades. Se nos pasan las oportunidades porque estamos haciendo otra cosa que en ese momento no es para eso, ¿verdad? Entonces, yo, 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 esto me ha permitido, cuando pasó eso y fue lo de la visa, pues ya logré traer a mi familia. Esto ya fue en enero de este año. y obviamente esto es como, obviamente había, había, había naces de activos que vender en Guatemala para poder enfocarme en esto, que es, que es un poco lo que les estaba explicando de, apago, prendo mi cámara o apago mi cámara dependiendo de lo que esté haciendo. ¿Verdad? En este caso, prender la cámara para estar enfocado, pues en este caso era vender activos para poder enfocarme en el nuevo emprendimiento en Estados Unidos. Y así fue como, como, como los ex, ¿verdad? Hice, hice mis exits, me quedé con el 20% y, y, y ahí, ahí, digamos que ahí siguen los negocios operando. Obviamente ha sido difícil después de COVID más los paros. Y luego del éxito, pues empecé ya en un, en un programa que se llama Generator, que es una de las mayores aceleradoras de startups en Estados Unidos. hacer, a entender el fundraising, al proceso del fundraising y digo, y por eso resalto fund, porque al final es estresante porque obviamente uno como startup, pues quiere recibir la inversión, pero es un proceso verdaderamente fascinante y que hay que disfrutarse. y estas son épocas difíciles para hacer funding, pero me ha permitido, digamos, conocer a muchos angels, a fondos de VCs y la verdad es que el ecosistema en Austin es, en tecnología y en entrepreneurship es, es bien bonito. y en ese sentido pues empezamos a hacer el beta con el MVP, lo ejecutamos, subimos 34 atletas de la Federación Nacional de Atletismo de Guatemala y uno de los hallazgos más sorprendentes y tristes es que no, en este momento no pueden ser parte de la plataforma del todo porque nos encontramos con la sorpresa que ya sabíamos, pero, pero ya lo medimos que, que el score que estos atletas tienen es muy bajo. ¿Por qué? Porque nuestro score integra la parte de educación y la parte de social, social media, pero con, le metimos artificial ingeniería de inteligencia al algoritmo y para nuestra sorpresa pues estos atletas a puras penas logran llegar a high school número uno y número dos no tienen social media y si tienen pues, digamos, es muy escaso. Entonces, interesante que descubrimos eso que ese es otro problema que hay que resolver el tema de educación sin embargo pues nosotros ya hicimos el beta y actualmente nos aceptaron en Texas Venture Labs es una de las aceleradoras más grandes de Texas de la Universidad de Austin de UT de University of Texas la escuela de negocios de UT que se llama McCombs que es como la como la UFM que tiene su escuela de negocios pues esta también y tiene una aceleradora y ellos aceptan nada más al a a a cuatro pre-seed de 60 startups o 100 y y estamos haciendo el market validation el el market potential y presentan ahorita el 27 de noviembre y yo a mí me gusta walk the talk ¿verdad? yo soy una persona que me gusta lo que digo lo hago y lo que hago lo digo así que lo que lo que digo lo hago y lo que hago lo comparto ¿verdad? entonces recientemente nunca había hecho una triatlón hice una triatlón extrema que es más allá de las marcas Ironman este es no uno no recibe ayuda y es en condiciones extremas hice mi primer triatlón de mi vida este año y para mi sorpresa la segunda más dura del mundo terminamos solo el 20% y quedé top 10 y esto digamos que va de la mano de la mentalidad que les estoy diciendo ¿verdad? esta mentalidad de vivir en este momento olvidarnos del resto enfocarnos en lo que verdaderamente es importante y ahí enfocar la energía y aquí un poco una historia importante en el walk the talk es uno siempre yo siempre quise emprender ¿verdad? pero obviamente ya tenía responsabilidades y y el gusto de la buena vida y del materialismo cuando uno quiere construir en el largo plazo uno tiene que quit al salary ¿verdad? no sé fue muy difícil para mí querer llevar las dos cosas al mismo tiempo porque es como es como que la energía está dispersa ¿verdad? entonces para poder construir equity en el largo plazo hay que renunciar a ese salario y yo fui muy silly de hacerlo pero la verdad es que hoy tenemos un pre money valuation de 4 millones de dólares de Vertical X no he recibido un centavo un salario he estado bootstrapping y y ahorita que ya estamos en una ronda en una digamos en una posición de funding y de levantamiento de capital esperamos cerrar a ese a ese a ese pre money valuation entonces hay que tomar esos hay que tomar esas esas decisiones y esos riesgos para poder impactar a los demás yo yo siempre digo que no es el dinero ¿verdad? eso no es lo que lo que mueve en el largo plazo ¿verdad? lo que mueve es a cuántas personas voy a poder servir yo a cuántas les va a servir nuestro producto nuestro servicio y por eso hago el énfasis en PAC ¿verdad? en lead the PAC ¿verdad? o sea cómo vamos a liderar esa manada de gente que está buscando una solución a un problema que nosotros podemos resolver y construir así que para nosotros el impacto más que el valor económico es llegarle a más de 30 millones de atletas y ustedes se preguntarán bueno entonces ¿cuántos años lleva este cuate en esto? de plano viene una familia adinerada y la verdad es que no ¿verdad? me ha costado todo lo que he hecho lo he hecho yo he recibido ayuda de varios eso eso no lo voy a negar en todo sentido no siempre la ayuda es económica ¿verdad? hay muchas formas de ayudar tiempo dedicación contactos por eso cuando ustedes le pidan ayuda no siempre es dinero ¿verdad? de pronto conocen a alguien que puede llevar a otra cosa ¿verdad? y a mí me ha tomado 14 años ¿verdad? 3 años en que hice un proceso de rewiring de cómo verdaderamente encontrar esos sueños de nuevo esa esencia de niño y esos sueños que uno siempre quiso cumplir y que en el camino por X o D razón se le perdieron a uno luego 6 años realmente 9 años como ultra y luego ya 2 más en el setting up de este de este startup ¿verdad? entonces para mí es un ultra mindset for life ¿verdad? esa es la forma en como escribo estos 14 años y ahí es donde surge para mí es pasar de ser dreamer to achiever es más es un libro que estoy por escribir patrocinado por Gatorade que es uno de mis patrocinadores como atleta vamos a escribir este libro para poder compartir cómo fue todo este proceso de rewiring y pasar de dreamer a cheer y poder ir más allá de nosotros mismos por algo más grande que nosotros mismos entonces esto es un poco la 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 historia resumida de estos 14 años en estos 25 slides pero la verdad es que yo espero que que a ustedes les les haya servido de recomendaciones de libros si yo les voy a recomendar dos hay un montón pues pero dos así para mí top el primero y esto les va les va a encantar a todos pero también les va a encantar este se llama Obstacle is the Way Obstacle is the Way es uno de los libros que que me confirmó la forma la mentalidad con la que yo vine del mundo que es una mentalidad más estoica entonces soy muy seguidor del del estoicismo Seneca Marcos Aurelius y grandes filósofos que que yo me llegué a dar cuenta después que yo naturalmente pues tengo comparto esa filosofía de vida y no tenía ni idea pues pero ese me gustó por eso por esa situación luego hay otro que se llama Blink de Malcolm Godwell que que es fascinante cómo poder detectar la verdad en tres segundos en reacciones faciales porque habla un poco ya del tema este que les digo de la mente y el cerebro y que a mí me ha parecido bien bonito pues y un tercero les dije pero es que este es largo pero es bueno es bueno bueno porque resume lo que yo empecé a aprender hace como 12 años que les dije que me haría Rewire the Brain este libro no había salido en ese entonces lo acabo de leer se llama Supernatural de Joe Dispenza y es porque da herramientas y tools para reprogramar la mente y estar más aware y ese tipo de cosas entonces esos tres les recomiendo ¿verdad? así full 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 y pronto from Jimer to Achieve de Charlie Sarmiento pero es pero no salió y luego la otra pregunta era o el otro comentario es ¿cuál sería el consejo que yo les dejaría de saludar Natalia? yo creo que les puedo decir es siempre hagan las cosas por algo más grande que ustedes mismos eso es lo que yo les puedo decir por algo más grande que ustedes mismos siempre y cuando lo que estén haciendo sea genuino con su ser su alma y su esencia porque no va a haber forma alguna que ustedes vayan a abandonar ese barco y cuando uno le pone este propósito de algo más grande que nosotros es porque a eso venimos al mundo a servir a servir a otros así que eso es lo que les quiero dejar y agradecerles Natalia al equipo a Caro a Sandy a todos ahí Eli por la oportunidad y espero verlos pronto a todos ustedes la verdad es que gracias por estar presente gracias por prender sus cámaras ahí y a todos los que la prendieron la verdad es que lo valoro muchísimo aunque no lo crean y los que no la pudieron prender pues está bien pero pero cuando ustedes estén de este lado van a entender por qué es importante así que la verdad es que